La peli empieza con una escena que te lleva directo a las afueras de Gainesville, Georgia, pero ojo, estamos en 1863. Imagínate, una lluvia de esas que no te dejan ver a dos pasos, y ahí, en medio de todo eso, una caravana militar que se las arregla para seguir avanzando por el camino empapado. De la nada, aparece este tipo con un sombrero negro y una capa, y vaya, lleva una sonrisa que no olvidas, con esos dientes separados. Se presenta como un colega de la confederación y los soldados, pues, le hacen señas para que se aparte un poco, pero con buena onda. Pero aquí viene la sorpresa. El hombre del sombrero no es un simple espectador, nada de eso. Él ya está al tanto de que esos soldados llevan un cargamento de oro para el general Lee, y les suelta, así sin más, que se lo pasen. Los soldados, claro, no están por la labor, y le dicen que nanay. Pero este hombre, que no es de los que se rinden fácil, saca de la nada dos subametralladoras Uzi con punteros láser, y pum pum, deja a los guardias fuera de combate, y para rematar, los caballos salen disparados, asustados por los tiros. Cambio de escena, nos vamos a Washington, pero ya estamos en 1994, el 10 de octubre para ser exactos. Aquí nos topamos con una reunión tope importante, el Comité de Supervisión de Operaciones Encubiertas del Senado. Y justo cuando va a empezar, entra George Spotta, un joven político que se lleva una calurosa bienvenida de los senadores. Se ponen a hablar del Dr. Hans Kleindust, un crack que ganó el y que ha estado metido hasta las cejas en el programa espacial del gobierno. Pero aquí viene lo gordo, el tío ha estado trasteando en secreto con experimentos relacionados con el tiempo durante los últimos 20 años. Los senadores al principio están ahí, medio escépticos con todo este rollo de los viajes en el tiempo. Pero George, que no sea Milana, les suelta que lo de Kleindust es un éxito que no veas. Con eso, claro, ya tiene a todos con las orejas bien paradas. Entonces George, que ya los tiene a todos enganchados, propone montar una agencia secreta para controlar estos viajecitos en el tiempo y evitar que la gente se ponga a hacer el gamba con la historia. Cambiando de tema, en una tiendecilla de relojes en un centro comercial, nos encontramos a Melissa Walker. Y aparece un tío que resulta ser su marido Max, un poli de DC. Estos dos se llevan de maravilla. Mientras dan un paseo, Max, que está en todo, pilla a un caco en patines intentando mangar la cartera de una viejecita. Rápido como el viento, la recupera, y se da cuenta de un par de tipos raros mirándolo. Pero oye, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecen. Siguen con su paseo y Melissa, curiosa, le pregunta a Max sobre su curro, si es peligroso y si tiene que viajar. Max, siempre con su punto de humor, le dice que su trabajo no es precisamente hacer pasteles. Esa noche, después de una tarde de esas que se quedan grabadas en la memoria, Melissa y Max estaban en su casa, pasándola de lujo. Solo ellos dos, las velas y una lluvia de esas que caen a cántaros afuera. Estaban en su mundo cuando, ¡pum!, una llamada les corta el rollo. Resulta que un colega de Max está hecho polvo y él tiene que cubrirlo. Melissa, que tenía algo súper importante que contarle, se queda chafada. Pero Max, intentando ponerle buena cara al asunto, le dice que charlarán cuando vuelva. Pero la cosa se pone fea cuando Max sale de casa. Unos matones, los mismos que le habían echado el ojo en el centro comercial, le caen encima. Se arma una pelea de las buenas, y Melissa, desde la casa, grita aterrorizada mientras un tipo la arrastra hacia adentro. Max, que por suerte llevaba chaleco antibalas, intenta ir al rescate entre gritos y jaleo. Pero justo en ese momento, ¡boom!, su casa se convierte en una bola de fuego. Max se queda destrozado al darse cuenta de que su melisa, su todo, ha muerto en el incendio. Mientras tanto, nos vamos a Wall Street, 1929, en medio del crack bursátil. Ahí está Lyle Atwood, entrando en un edificio. El tío saca un periódico de 2004, con datos bursátiles, y llama a un tal Ross, diciéndole que compre acciones de una empresa que está por los suelos, prometiéndole un futuro de oro. En ese momento aparece un portal y, ¿quién crees que sale de ahí? Max Walker. Resulta que Lyle y Max eran colegas en tech, antes de que Lyle se pasara al lado oscuro y empezara a usar su chamba para llenarse los bolsillos. Ahí estaba Lyle, todo nervioso y con atención a flor de piel, cuando de repente, como quien no quiere la cosa, le da al botón de la alarma escondida debajo de la mesa. En un abrir y cerrar de ojos, dos guardias aparecen en la escena. Uno, todo chulo, se pone en posición de boxeo al más puro estilo inglés y empieza a fardar de que peleó 10 rounds con el mismísimo John L. Sullivan. Pero Max, que está en otra liga, lo deja KO en un santiamén con una serie de golpes rápidos y potentes que ni el guardia se esperaba. Mientras tanto, el otro guardia, que parecía que quería hacer su mejor imitación de Van Damme, coge una lámpara de pie y se lanza a por Max. Pero Max, que es más ágil que un gato, esquiva el golpe de una manera tan alucinante que hasta el guardia se queda flipando. Y mientras todo este lío está pasando, Lyle saca una pistola y empieza a disparar como loco, pero enseguida se queda sin balas. Max, viendo su oportunidad, le empieza a preguntar a Lyle para quién trabaja. La respuesta deja a Max con la boca abierta. Lyle trabaja para el senador Macomb, que quiere ser presidente y necesita pasta para su campaña. Max, que siempre está pensando un paso adelante, le propone a Lyle que testifique contra el senador. Pero Lyle se niega en redondo, preocupado por su familia. Quiere que lo dejen morir en el pasado. Según él, si vuelve a su tiempo, el senador Macomb se va a encargar de su familia y, sin pensarlo dos veces, se lanza por la ventana. Pero Max, que tiene reflejos de superhéroe, lo agarra en pleno aire y, ¡zas!, activa su máquina del tiempo. En un segundo, se abren ante ellos las puertas del tiempo y desaparecen, volviendo al presente. Al llegar, a Lyle lo llevan derechito a juicio, acusado de meterse con el tiempo para cambiar el futuro. Y encima, siendo policía del tiempo, la cosa se pone fea. Pero Lyle ni se molesta en defenderse y lo condenan a muerte. Acto seguido, lo mandan a 1929, donde su destino se sella al caer encima de un coche. Mientras tanto, en Washington, en 2004, en la central de la Tech, Time Enforcement Commission, el ambiente está que arde. Llega una comisión liderada por el mismísimo senador Macomb para revisar cómo se están gastando los fondos. Un empleado, viendo venir al senador, esconde un tablero de dardos con la foto de Macomb, que tiene dardos clavados en la frente. Macomb se cruza con Walker y le suelta que ha oído hablar mucho de él. Walker le devuelve el cumplido, y Macomb, todo interesado, lo invita a unirse a ellos, queriendo saber más de su última misión. En la charla, Max deja caer que sabe cosillas que podrían ser clave. Lyle estaba metido en algo gordo, currando para un tipo que, por lo visto, debería estar ya entre rejas. Macomb se había quedado con los bolsillos vacíos por dejar de trabajar con Parker justo antes de que el tío sacara la patente. Y ahora, Macomb, en plan vengativo, está empeñado en cerrar el chiringuito de Tech. Macomb argumenta que si un tío se cruza con su yo del pasado, la cosa puede acabar en desastre. Y, para rematar, suelta lo peligroso que es tener agentes renegados como Lyle Atwood, que se flipan con la idea de pegarse la vida padre en el pasado. Por eso Macomb está que trina, decidido a ponerle el cerrojo al proyecto. Cambiando de escenario, en el coche, el asistente de Macomb suelta la bomba. La pasta para la campaña está por los suelos, incluso con la guita que han rascado viajando en el tiempo. Macomb, que se pone como una fiera, le estampa la cabeza al asistente contra la ventanilla, dejándole la nariz hecha un cristo. Luego, le espeta que se deje de lloriqueos y que le suelte cuánta pasta necesitan para que la campaña no se vaya al garete. Lawrence, aún con la nariz sangrando, dice que necesitan 50 millones, justo lo que Macomb perdió por culpa del agente Walker. Ahí Macomb lo tiene claro. Es hora de mandar a Walker a tomar viento. Y mientras tanto, Max, en su curro, está embobado mirando una foto de Macomb. Max estaba ahí, enfrascado en sus pensamientos, cuando se le aparece el agente Matusak. Este tipo, que es su jefe, también es un colega de los buenos. Walker, con la sangre hirviendo, quiere poner a Macomb en evidencia, harto de ver cómo el otro se forra alterando el pasado, mientras él no puede romper las reglas para salvar a su esposa. Luego, le suelta la invitación para cenar. Pero Max, que está en otro rollo, le da calabazas. En su casa, Max se pone nostálgico viendo un video de su esposa, uno que se sabe de memoria. Está medio sobado, pero de repente algo le hace abrir los ojos. Un tipo que podría ser primo de Liu Kang está a punto de freírlo con una descarga eléctrica. Empieza una movida con cuchillos entre Max y el asiático. Con una toalla, Max se las apaña para agarrar la mano del otro y lo pone contra las cuerdas, intentando sacarle quien lo mandó. Pero claro, aparece otro matón con la pistola eléctrica, y Max, que no se chupa el dedo, usa al primer atacante de escudo humano. Los dos se van al suelo y tiran el enfriador de agua, que empieza a negarlo todo. Ahí Max, que tiene más vidas que un gato, se lanza sobre la mesa de la cocina y se marca su famoso split. El otro que dispara, se lleva un calambrazo de campeonato gracias al charco. Y justo en ese momento, llega la agente de Tech Fielding, flipando con la escena y acercándose para ver qué diablos ha pasado. Ella, Fielding, se convirtió en la nueva sombra de Max, su compañera asignada para estar segura de que el tipo seguía siendo de fiar. Matazak, el jefe, le suelta a Max que Fielding es su nueva aliada porque ya casi no quedan colegas de los buenos. Max, aunque no le hace mucha gracia, se lo traga y acepta. Se montan en una máquina del tiempo que parece sacada de una peli de ciencia ficción, con unos motores a reacción que ni te cuento, se abrochan los cinturones y, ¡zas!, a dar un paseo por el pasado. Aterrizan en un domingo cualquiera del 1994, el 9 de octubre para ser exactos. Fielding, medio en broma, le suelta a Max que mañana es su cumple. Pero claro, Max le recuerda la regla de oro, nada de autoencuentros en el pasado. A Fielding le pica la curiosidad por llamar a su yo más joven. Quiere convencerla de no enrollarse con Bobby Morgan, ese chico que resultó ser un fiasco total. La cosa se pone tensa cuando Max y Fielding se plantan cerca de la sede de Parker-McComb Data Link Systems. Walker, todo un tipo duro, prepara su pistola y entra en el edificio sin más. Entro, Jack Parker y el joven McComb están de cháchara sobre un chip revolucionario. McComb, todo preocupado, le dice a Parker que la empresa está al borde del abismo y le exige la devolución de su pasta. Parker, sin perder la calma, le pasa un cheque y le cuenta que ya tiene a otro inversor listo para entrar al juego. El joven McComb, con la idea de cortar por lo sano con la sociedad, está a punto de dar el paso. Pero, ¡sorpresa!, aparece el McComb del futuro a través de un portal con su banda de matones. El McComb mayor le suelta a su versión joven que ni se le ocurra aceptar el cheque y que se quede con el chip, que eso en el futuro va a ser una mina de oro. Acto seguido, el McComb mayor le da un golpe a Parker y se prepara para liquidarlo, pero ahí entra Walker en acción, ordenándole que suelte el arma y el módulo de retorno. Pero la cosa se tuerce cuando Fielding, ¡sí, Fielding!, apunta a Walker con su pistola, revelando que es la traidora que juega en el equipo de McComb. Los secuaces del senador atrapan a Max. Ni corto ni perezoso, se suelta de sus ataduras y empieza un tiroteo de película. El McComb del futuro, muy listo él, le suelta al joven McComb que ahora la empresa es su chiringuito y le pasa un sobre con instrucciones para manejar el cotarro. Mientras Max se las ve con los matones, intenta ir a por McComb, pero ahí está Fielding, la traidora, poniéndose en medio. McComb, con ganas de volver al futuro y dejar atrás este lío, apunta con el módulo de retorno, pero Fielding, con cara de cachorro abandonado, le pide que no la deje atrás. McComb, que no está para sentimentalismos, le pega un tiro primero, dándole a Walker la oportunidad de oro para dar esquinazo. Y McComb, con la misma, se pira al futuro. Cuando Walker vuelve al suyo, se queda ojiplático con lo que ve. Matasak, el jefe, le dice que ha tenido un golpe de suerte al poder volver, porque las autoridades están a punto de mandar a la chatarra todas las máquinas del tiempo. Resulta que ahora McComb es el dueño del cotarro de los chips y va de líder en las encuestas, con casi todos en su bolsillo. Walker le suelta a Matasak lo de Fielding, pero el tipo ni idea de quién es, y en la base de datos, ni rastro. Pero de alguna manera, Max consigue meterle en la cabeza a Matasak, que eran colegas antes de que McComb metiera la zarpa en el pasado. Matasak le cree, pero está en babia con lo de cómo McComb pudo dar el salto al pasado sin que se enteraran. Descubren que el primer prototipo de la máquina del tiempo no acabó en la basura, y que McComb lo usó para ser el único viajero en el tiempo. Pero cuando van a mandar a Walker de nuevo al 1994, unos agentes de seguridad le pegan un tiro a Matasak, que, con las últimas fuerzas, intenta arrancar la máquina. Un par de guardias, que no se enteran de nada, se colocan justo debajo del motor a reacción. Le disparan a Matasak, pero el hombre consigue activar el chisme y el motor arranca, mandando a Walker al pasado. Walker, ya en 1994, se pone a investigar en unos informes policiales para ver dónde demonios está Fielding. La encuentra en un hospital y le pide que testifique contra McComb. Ella, toda decidida, acepta. Pero Walker le cuenta que en la base de datos de Tech, Fielding no existe. Nunca existió. Y a la chica le da un vuelco el corazón. Seis años entrenando en Tech, y ahora resulta que es una fantasma. Necesitan pruebas de que Fielding es de carne y hueso. Y Walker se va al laboratorio a pillar una muestra de su sangre. En el laboratorio, encuentra unos análisis de sangre de su mujer. Y, sorpresa, está embarazada. Coge la sangre de Fielding y vuelve a la sala. Ella ya no estaba. Se la cargaron los matones de McComb, que le pusieron algo en la vena. En un corre-corre loco, él va al centro comercial a buscar a su esposa. Ahí se topa con Melissa, la joven. Pero, ¡zas! Los secuaces de McComb los pillan. En todo el barullo, Max del 2004 y su esposa logran zafarse. Él le cuenta lo del viaje en el tiempo y que quiere ayudarla. Pero se guarda que ese día la iban a liquidar. Esa noche, en la casa de Walker, Melissa baja las escaleras y se encuentra con el Max más viejo. Él le pregunta si ya le dijo al Max joven que va a ser papá. Melissa dice que no ha podido. El Max viejo le dice que suba y que no deje ir al Max joven por nada del mundo. Los malos de McComb ya están ahí. Si no eliminan a Walker, no pueden volver a su vida de antes. Cuando Walker sale, los matones lo atacan, pero ahora es el Walker más canoso y los enfrenta como si nada. Luego llega su yo más joven, y juntos les dan una paliza a los secuaces de McComb. Pero el más grandote deja KO al Max joven, justo antes de que el Max viejo lo mande al otro barrio. El Max viejo entra en la habitación donde el McComb de 2004 tiene a Melissa de rehén. Hay una bomba en la casa, y McComb está listo para volar todo por los aires junto con Walker. Piensa que su yo más joven se salvará y se hará presidente siguiendo sus planes. El Max más veterano ya tenía el plan armado y trajo al McComb de 1994 a la casa. De la nada, Melissa aparece detrás de Walker y le pega un golpe bajo a McComb, logrando zafarse. Pero McComb, en un arranque, le pega un tiro en el hombro. Max, en una jugada de última hora, empuja a los dos McCombs uno contra el otro y, por la paradoja, se fusionan en una masa horrible y desaparecen de este mundo. Con la casa a punto de irse al aire, saben que tienen que salir pitando de ahí. El joven Max está tirado en el césped, mientras el Max más curtido saca a Melissa de la casa y la deja a su lado. De vuelta en su tiempo, Walker descubre, aliviado, que su colega Matusak sigue vivo y sin idea de lo que pasó. Al preguntar por el senador McComb, se entera que el tipo se esfumó hace 10 años. Fielding pasa por allí, y Max le suelta algo sobre Bobby Morgan esperando otra oportunidad. Fielding se ríe, pero está más perdida que un pulpo en un garaje, sin reconocer a Max. Con McComb fuera de la jugada, hay una nueva realidad. Cuando Max llega a su casa, un chaval de 10 años corre a sus brazos llamándolo papá. Ahí está Melissa, con su sonrisa de hace una década, loca por contarle una noticia.